¡Hola! Amor in vitro Que es una guía para papás, mamás, primerizas Y que al mismo tiempo nos va contando ella su evolución Y cómo ha caminado este logo medio tortuoso, ¿verdad? Camino, compañera Claudita, bienvenida, qué gusto tenerte aquí Platíquenos, platíquenos Gracias, Fer, sabes que te adoro Tú has sido una amiga, testigo, compañera De este camino de la vida, de la actuación De comunicar mensajes Y en tus programas, gracias por las porras Pues este es el bebé literario El tercer libro que escribo El primero fue La hoja en blanco El segundo, Soltera pero no sola Derivado del monólogo Y bueno, Amor in vitro es derivado del bebé Que aquí me acompaña en casa, Santiago Que ya lo conociste Mi nene, tiene ya dos años, cuatro meses Dos años Es un pan, dos años, cuatro meses Oye, Clau, cuéntanos Qué van a encontrar en Amor in vitro Porque este trae mucha dedicatoria Y va a servirles un chorro a estas personas Venga, venga de ahí Voy a compartir el testimonio Que más me conmueve que recibí hoy Un mensaje de una seguidora Que lleva todo mi proceso Llevaba ella dos pérdidas in vitro Dos pérdidas espontáneas Y fue a la clínica Y ya está esperando a su bebé Se llama Joaquín De 24 semanas Me lo compartió y casi lloro Porque la esperanza Y la atención adecuada Y todos los cuidados Que una mujer necesita Este libro justo está dedicado Para preguntarles a todas las mujeres ¿Estás lista para ser mamá? Ya sea con pareja, sin pareja Porque en la vida nos preparamos Para correr un maratón Una carrera de 5 kilómetros Pero la carrera más importante De nuestras vidas ¿Cómo nos preparamos físicamente Mentalmente, emocionalmente Espiritualmente? Entonces es la guía que yo comparto El camino que a mí me llevó A ser mamá De manera consciente y amorosa Eso De manera consciente No de Pues ahí sucedió Qué bueno Los que tengan la fortuna Pero entonces hay que Rapidito empezar a chambearle De todos estos Ámbitos En los que hay que prepararse Para ti ¿Cuál crees Que es el más olvidado? ¿O el que menos Voltean a ver Quienes están a punto De ser papás? El espiritual Conectar con el alma Del bebé Para preguntarle Si quiere venir al mundo Y agradecerle Por qué los eligen Como padres Y que a partir de ahí Te comprometas Con esa alma nueva Que llega al mundo Para criarlo Acompañarlo Aceptarlo Así llegue bajado De una nave espacial Oye Hay quienes dicen Que ya ese contrato Está hecho Desde en antes Que uno ya viene Apalabrado De quienes van a ser Sus papás ¿Tú qué opinas De esa creencia? Yo creo que Las almas Sí pueden reciclarse Y venir muchas vidas Esa es mi creencia Y sí Yo por ejemplo Le pregunto a Santi ¿Por qué me elegiste Como tu mamá? Y se rió Me dijo O sea Como la que te espera O sea Ya como Pero de algo hermoso ¿Sabes? De algo hermoso Claro Entonces Que ya venga Palabrado Pero qué tanto Estás tú preparada Para que esa lección O si hay a lo mejor Muchas almas Que te pueden elegir O necesitan Que tú seas su mamá Para aprender algo Es que realmente Ese es un tema Como para otro libro Claro De qué alma Que te están enseñando Sí ¿Qué te enseñan? Para que suceda el milagro Se tienen que alinear Muchas cosas Y lo que digo Para que sea de manera Consciente, amorosa Y que estés lista Ya sea Si no tienes pareja Porque Pues nada Te dedicaste a vivir La vida loca Y de repente maduraste O porque te enfocaste Solo en el trabajo Y en ahorrar Oye O porque no encuentras A la persona Con la que quieras Compartir esta experiencia Así de sencillo Así de sencillo Pues ya la ciencia Te da la mano Sabes Dios Y la ciencia Se dan la mano Y dicen Bueno Aquí hay otra manera De que como yo digo Entre broma y broma Mi donante Porque yo tuve un bebé Con la semilla De un donante anónimo Para quienes no lo saben Este In vitro Y ese donante Pues lo difícil De ser madre soltera Es que no me da pensión Pero tampoco Problemas Ay si Ay si Oye otra cosa Mi clave Es rudo Porque Tu ahorita hablaste De las personas Que lo intentan Y sin embargo No pega Algo pasa Son pérdidas Y también son duelos Tu pegó Luego a la primera Usaste alguna técnica Muy avanzada Cuéntanos Sí Pues mira Aquí comparto Como datos Muy actuales Entrevisté A muchos especialistas Que fueron parte De mi proceso El doctor Jesús Luján Es quien me Pues me aceleró Ya la decisión O sea yo dije Ay los congelo Mis óvulos Para que si en el futuro Quiero ser mamá Y el futuro Me alcanzó O sea Otra broma Es que yo Me sentía de 20 Me veo de 30 Pero mis óvulos Ya tenían 40 Y mis óvulos Ya no tenían la energía Que se requería Entonces lo que el médico Es mira En vez de congelar óvulos Congelé embriones Porque si en el futuro Te quiero sacar más Porque no funcione La primera No voy a tener No vas a tener Y entonces yo dije Híjole ¿Y con quién? Y es donde ya me dijo Pues yo tengo una muestra De alguien recomendable Le dije ¿Quieres pínder de fertilidad? ¿O qué? No había catálogo Pasé por el amigo Mejor amigo gay Que quería ser el papá Pero la pareja Estaba celosa O sea Hay muchas historias A las que te enfrentas La dula Que me acompañó En mi parto Fue por la que me dejó Ese novio Que también a la mala Me empujó a tomar La decisión De congelar mis óvulos Yo en una ceremonia De cacao Me dijo una chamana Ve un bebé en tu vientre Y yo dije ¿Cómo? Y se lo dije a esta pareja Y dijo No Y se hizo la vasectomía Y me cortó Y me dejó Por una dula Que se dedicaba A traer niños al mundo Esa dula Fue la que me acompañó En mi parto Porque me la encontré En otra ceremonia De cacao Y me reconoció Y me pidió perdón Y vio que yo ya estaba embarazada Esta historia Es la que le pasa a Salomé En este libro Y le puse a Salomé No, ya hay que leerlo Es la mamá de Santiago En la Biblia Yo soy la mamá de Santiago En la vida real Qué bonito Hay que conseguirlo Oye ¿Cómo lo compramos? ¿Dónde está En todas las librerías? ¿En el internet? ¿Cómo? Bueno La gente puede llegar a tu casa A la puerta de tu casa Si no vives en México Y vives en otro país A través de Amazon Está la versión e-book Y está el audiolibro Narrado con mi voz Y todas mis emociones ¡Órale! Qué bonito Qué bonito Tus redes Por favor Compañera También que sepan Que tal es para madres primerizas Tiene muchos conceptos Tiene muchos tips De embarazo De parto Posparto De lactancia De estimulación temprana Es una guía muy útil Mis redes son En Instagram Claudia Cervantes Twitter Cervantes Cloud Facebook Claudia Cervantes Y pues contesto ahí Todas sus dudas Primero de septiembre Es mi lectura Para público en general Entrada libre En el Senado En el corredor cultural Que se llama Casa Nuestra ¡Qué bonito! Gracias por compartirnos Esto tan bonito Un beso Te amo Otro Y también allá A la criatura chihuahua A las bendiciones Ahorita regreso ¡Gracias! ¡Gracias!